Le va a pegar a la pelota. Llega un tercero a medias. Llega también Cristian, pero que le va a pegar el per Someone. Pierna derecha, gole, 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 gole … Golц какую Goooooool ¡Gol! ¡Mendor! ¡Sino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mendor! ¡Mendor! ¡Gol! 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 ¡Impresionante! ¡Riéndase, señores! ¡Imposible por el arquero! ¡Que es puro alma! ¡Que es puro corazón! ¡Que es pura entrega! ¡Que es un patón! ¡Le pegó con todo! ¡Y la pelota se va! ¡A lo profundo de la red! ¡Tome su aguinaldo! ¡Adelantado! ¡32 minutos! ¡Nacional 1! ¡Cocotano! ¡Bravísimo! ¡Cocotano!